¡Suscríbete al canal! Tienen que exfoliarse la piel, ponerse mascarillas, tener las uñas limpias Ahorita nos vamos a quitar esto Y bueno, voy a estar mostrándoles un maquillaje sencillito para esos días de casting Así que bueno, quédense conmigo si les interesa Recuerden tener las cejas limpias, no como yo No me dio tiempo de limpiármelas Es importante que se vean lo más natural posible Porque ellos quieren ver la materia prima, para decirlo así Nada de colores extravagantes, nada de colores oscuros Tonos bien nude Definir bien los rasgos Al casting al que voy hoy Lo encontré por una página de Instagram Es importante que estemos pendientes con esas cositas Si queremos ser modelos Sobre todo en este estado en donde no hay En este país en donde no hay mucho campo en el modelaje Se supone que estas cosas se hacen con tiempo Para no ir apuradas Pero yo voy super tarde Como siempre Yo siempre voy tarde ¿Qué viene? Nos quitamos esto Creo que fue muy pronto Ahora las cejitas Hay un video especial para las cejitas Así que vayan a verlo Ponemos el rímel El tirote al labio Y ya está Ajá, ya tenemos listo el make-up El cabello me lo voy a dejar así natural Porque no quiero que se vea demasiado armado Ni demasiado liso Como es en traje de baño Que se vea natural Así que nos lo vamos a dejar así Ahora vamos a vestirnos Y a acomodarnos las uñas Para irnos Porque ya es un poquito tarde Y bueno, ya estamos listas Uñitas listas Vamos saliendo Elegí este vestidito Ya que vamos a un casting Y bueno, hay que quitarse la ropa cada rato Entonces, para la comodidad Sandalitas Y una cartera grande Para meter tacones Maquillaje Y... Vámonos Bueno, ya estamos aquí Esperando para entrar Ya me cambié mis tragozitos Y cuando pase Me cambio el vestidito Para quedarme en un traje de baño Afuera están las otras niñas Esperando también para entrar Hay unas cuantas Ya he esperado bastante Y bueno Vamos a ver Como nos va Listos por hoy Fue muy agradable Habían cuatro personas de... Como jurado O evaluándonos Este... Pasé con tres chicas Muy bonitas las dos Este... Y bueno, nada Nos dijeron que teníamos que enviar Unas fotitos Al correo En donde salieran nuestros rasgos Para tenerlas de portafolio Para ofrecérselas A las personas Que están buscando Modelos para su marca Así que bueno Vamos a enviar esas fotitos Y vamos a esperar A ver que sale por ahí Y mientras tanto Disfrutamos nuestra Disfrutita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video